El fin de semana, representantes de organizaciones defensoras del medio ambiente de varios municipios de Chontales adoptaron un Decálogo Ambiental del Agua y la Vida, en el que se enumeran acciones para proteger los recursos naturales, especialmente dentro del contexto del cambio climático y la minería. Y para hablar del Estado de este importante recurso en regiones con industria minera, hoy nos acompaña en el estudio Felipe Ortiz, apoyo técnico de la Plataforma Nacional por la Defensa del Agua y la Vida y autor de un diagnóstico de la situación del agua en las zonas mineras. Muchas gracias por estar con nosotros, Ingeniero Ortiz. Comencemos hablando, bueno, tomando en cuenta la experiencia que usted tiene en este tema y también el trabajo que durante 12 años hizo con el Centro Humboldt, ¿cuál es la situación de este recurso tan importante como es el agua en aquella zona donde se está explotando la minería? Gracias a ti por la invitación. Quisiera hacer un recuento de manera muy general. En este país yo me atrevo a decir, no hay agua que no esté contaminada. Si habláramos de cuatro zonas, por ejemplo el Pacífico, tienes contaminaciones por el algodón, por el maní, por la caña de azúcar, por el anjolí y por contaminaciones fecales, S-fecales. Si nos vamos al centro del país, Matagalpa y Notega, aguas mieles producto de la explotación de café, igual S-fecales a lo mismo que también por la ganadería. Si vamos específicamente a Chontales, tenemos la minería que es el número uno, por otro lado también tenemos la ganadería y también la contaminación de ganado menor. Hablo de estos cerdos, gallinas, saben que andan por ahí y eso hay contaminaciones fecales. Y si vas a la parte del Atlántico, ya todo lo que parte del país, de la parte central del país, va hacia la parte de la costa del Caribe. Ahí hay contaminación, además de las que he mencionado, hay contaminaciones también por las empresas que están dedicadas al cultivo de palma africana. Es decir que el agua que en general estamos consumiendo los nicaragüenses es agua de mala calidad. Debemos de conocer primero los procesos que teóricamente Anacal debe darles antes de servirle al público. Como son desconocidos, pues asumamos que de alguna manera estamos consumiendo agua con algún grado de contaminación. Tú te puedes fijar, quizás, la gente que tiene tanques, ahora con el racionamiento, generalmente la gente pone un tanque en el patio de la casa o los restaurantes, te puedes fijar que hay cierto blanco como cal. Eso es exceso de cloro que le están echando para poder eliminar la bacteriología. Desde ahí te puedes dar cuenta de que hay un proceso de tratamiento de agua que tal vez no se da adecuadamente en el sistema de captación o de almacenamiento porque se refleja en los tanques que están en las casas habitacionales. Hablemos entonces del tema específico de la minería. ¿Qué impacto está teniendo la minería en estos recursos hídricos, principalmente en zonas como Chontales, donde se mantiene una gran explotación minera? Bueno, la minería en Chontales, básicamente la libertad de Santo Domingo, data más de 100 años y te puedes ver, por la literatura, por los estudios, son los municipios más atrasados en el departamento de Chontales. ¿Cuáles son los daños específicos? Bueno, la deforestación total, de por sí es muy accidentado, el terreno es muy accidentado, no hay planicie, entonces se deforestan todas las partes altas para poder llegar a donde quieren llegar, a la parte sólida, a la parte de la roca, que es donde se encuentra el oro. Entonces, al deforestar las partes altas, estás deforestando las recargas acuíferas, estás perdiendo el hábitat de los animales por ahí, y por consiguiente, también estás perdiendo el agua superficial, que alimenta a cierta población, igual a la ganadería, que es muy grande en la zona. Eso es desde el punto de vista del bosque. La contaminación desde el punto de vista del agua, el proceso de la minería, sobre todo la minería de suelo abierto, que es la que está trabajando muy fuerte, en la libertad, que ahora están trabajando mucho en Santo Domingo, procesando la libertad, es la gran contaminación por metales pesados. Hay estudios donde se refleja, desde hace muchos años, se refleja la contaminación en agua y en sedimento. Y llama la preocupación, desde que en la década de INAH hizo estudios, y monitoreó, y se dio cuenta que había metales pesados. Y llama la atención muchísimo, porque ahora, no sé si en la cal, o quién está construyendo el agua, que le va a dar al pueblo de Santo Tomás, y le van a pasar agua al municipio de Acuayapa. Sabemos que tenemos el lago, con 8.000, 9.000 kilómetros de agua, el lago de Nicaragua, que lo más lógico era ver agua de allá, de ahí, llevarla hasta la parte más alta, ahí entre la ñambar, que es la parte más alta, y de ahí caer agua a todos los demás municipios. Podría ser San Pedro, podría ser Santo Tomás, agua de calidad, que ya sabemos que la población de Juventus está tomando agua, y la población de San Juan de Juventus está tomando agua de lago. Entonces, el problema que hemos encontrado, que desde el 92 al 2000, hay ciertas contaminaciones de metales pesados, muy fuertes. En los primeros años, había cienuro. La empresa minera, la B2 Gold, ha venido mejorando, reestructurando la tecnología, ha venido mejorando los equipos. Como hay buena rentabilidad de la onza de oro, entonces, hay menos presencia de cienuro en la agua. Pero sí, hay más elementos como el plomo, como el hierro, como el zinc, como el cobre. Algunos estudios, se han dedicado a decir, como querer justificar que no es la empresa minera, pero cuando tú remueves la roca, la mueles totalmente como quien hace un pinolillo, la mezcla con agua, entonces, todos esos minerales, que están en la roca, lo que no es oro, va en la solución de la agua, y va corriendo sobre el agua, río abajo. Cuando hay mucha cantidad, mucho se va a sedimentar. Y por eso, los estudios reflejan que lo que hay en la superficie, hay también en los sedimentos. ¿Y este recurso, este agua, se va a utilizar para dar de beber a los habitantes de la zona? Ese es el proyecto que está en Santo Tomás Chontales, darle agua a Santo Tomás en principio. Y otro problema, es que también están metiendo las aguas negras, en Santo Tomás, y es lógico, el tratamiento, el sistema de tratamiento de agua, va a ir a caer a una fuente de agua natural, a un drenaje natural, que de alguna manera va a caer al río. Pero, ¿qué tipo de supervisión deberían hacer las autoridades del agua? Es decir, si hay un proyecto que pretende calmar la sed de un municipio, y ese proyecto tiene un recurso contaminado, ¿cuál es la función, el papel que deben cumplir estas autoridades? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué debe hacer en principio? Se desconocen los planes del gobierno en la cuestión del agua, en el problema del agua. No se conoce exactamente, sabemos cuáles son los municipios que tienen problemas de agua, pero no sabemos el gobierno qué es lo que piensa hacer. Yo creo que lo que está sucediendo con eso son unos, por decir así, unos brochazos políticos, en el sentido de darle agua a este pueblo, ¿no? de Santo Tomás. Sin medir las consecuencias que podría tener para la población. Porque cuando tienes metales pesados en la agua, la problemática es seria. Yo no conozco ninguna técnica más que la homus invertida para poder eliminar la cantidad de metales pesados que hay en la agua. Yo he tenido en dos ocasiones intentos de llegar hasta la alcaldía de Santo Tomás, buscar los resultados que se supone que deben de tener resultados antes y después de hacer el proceso, y no ha sido posible. Se maneja como un secreto, como un último secreto de Estado, la cuestión del agua, ¿no? Los guardas municipales tampoco son sinceros en decirle a su gente qué es lo que va a pasar. La población necesita el agua. Hay razonamiento cada tres, cuatro días, y a veces en verano hasta ocho días en Santo Tomás. Y el barril vale 50 Córdoba. Entonces, cuando le dicen que va a tener agua, pues la gente piensa tranquilo. Hay un problema más, que se está creando aguas abajo que algún día va a repercutir, es el municipio muy de los bueyes. Todas estas aguas que van sobre el río Mico pasan por el Muey de los Bueyes, que ahí está el río Mico, y también ellos tienen problemas de agua, y sería una fuente de ello. Además de que hay cantidad de briseros en el Muey de los Bueyes, que también están explotando, como briseros, una antigua mina que se llama Mina Topacio. En la Libertad y Santo Domingo hay cantidades cooperativas enteras trabajando con mercurio, que eso es lo más problemático también. Porque el mercurio, además de que contamina las aguas, contamina los peces. Y queda más que unos otros peces por ahí, eso la gente lo va a pescar y también los consume. Y el mercurio se transforma cuando entra el organismo de peces y está contaminando a la gente de otra manera, a través de la alimentación. ¿Usted diría entonces de que no hay voluntad política de parte de las autoridades que tienen que velar por la protección de estos recursos? Es decir, para trabajar por eso, porque se protejan. Sí, no hay. En su momento nosotros, en el 2008, si no mal recuerdo, hicimos un sondeo en los cinco municipios, hablo de la Libertad, San Pedro, Santo Tomás, Villa Sandino, y MUA, hicimos un sondeo la percepción del ENACAL, del Marena y del gobierno municipal. La mejor que salió era mala, muy mala, irregular. ¿Es la percepción de la población? La percepción del pueblo en cuanto a la actuación del Marena, de la alcaldía y del MISA también estaba por ahí. Ninguna de las cuatro instituciones abuladas sacó un bueno. Eso significa que, repito, si hay un plan que no lo conocemos para la problemática de agua, no es conocido por la población en sí, mucho menos por los dirigentes de gobierno de los territorios. ¿Cuál es entonces el diagnóstico que ustedes como expertos del agua tienen de Nicaragua a mediano y largo plazo? ¿Nos vamos a convertir en un país completamente dependiente de, no sé, una inversión extranjera para poder traer agua a un país sediento, seco, contaminado totalmente? Habrá que hacer dos cosas. Si ustedes se han fijado, han nacido últimamente muchas empresas acá en Managua que están vendiendo agua. Cristal, no sé qué cosa, Misiel, no sé más otra. Son de grandes empresarios, eso no es de un pequeño empresario. Sin embargo, yo creo que se puede resolver los problemas en los municipios. Hay fuentes de agua que todavía pueden trabajarse con la cosecha de agua, con las mejoras de agua y pueden hacer como sí sucede en Villasandino. Hay una familia trabajando que vende su propia agua al territorio. pero ¿cuál es el problema? Nosotros a veces, por decir una palabra matamama, consumimos lo que se produce en Managua y no lo que se produce en el municipio. El caso de Villasandino. Entonces, hay territorios que todavía tienen una fuente, municipios que tienen fuentes que no están contaminadas, fuentes superficiales, que haciendo horas de captación podría resolverse en producir su propia agua para su territorio, siempre y cuando hay un financiamiento, yo no sé, estatal o de cooperativa para poder producir el agua y darle cabida a la población. ¿Qué más sucede? Ustedes se reunieron como plataforma el fin de semana en Chontales y presentaron a la población local lo que sería un decálogo para proteger el agua, este recurso tan importante. ¿Qué pretenden con esta iniciativa? ¿Creen que la gente la puede tomar como propia? ¿Cómo van a hacer para divulgarla si, por ejemplo, no tienen el apoyo del Estado? Sí, ese es un problema que tenemos ahí. En principio, la plataforma lo que necesita es hacer conciencia en estos municipios, cuatro o cinco municipios, que tienen los problemas serios. Y si no son ellos, si no son las cooperativas los que se levantan, nadie lo va a hacer. Entonces, es hacer conciencia en ellos. El decálogo habla de 10 puntos bien grandes, entre ellos no la defortación, no la contaminación, a la cosecha de agua en la época de verano, a los manejos silvopastoriles, a los manejos agroforestales, porque tampoco puede decir al ganadero ahora no sigas creando ganado. Otra competencia fuerte es que el ganado necesita cantidad de agua para producir un litro de leche, por lo menos 10 o 15 litros para producir un litro de leche. y aquí quiero hacer un pequeño comentario que hace rato lo vengo mencionando y es que si ya las aguas contaminadas, las aguas superficiales están contaminadas tanto en los sedimentos como en los superficiales, ¿qué estará pasando con el ganado que toma la leche en los ríos donde corren estas aguas contaminadas? Yo le he planteado, lo planteé en la reunión del día, fin de semana y la gente se quedó preocupada. Sabemos que el ganado toma muchísima agua, sabemos que el pasto tiene que ser regado con agua y que esa agua es un ciclo. Yo estoy con mi serias dudas de que la leche no tenga sus cuantos metales pesados, sobre todo quizás aluminio, quizás plomo, que es lo que más está predominando en estos momentos en la zona. ¿Y qué podemos hacer de forma individual los nicaragüenses tanto de las zonas de regiones mineras como chontales pero también los que vivimos por ejemplo en la capital o en otras ciudades de occidente, es decir, el Pacífico? Sí, en los municipios la gente está con la mano en la conciencia, está pensando seriamente en el problema. Sí que podemos hacerlo en Managua divulgando. Esta forma que estamos acá es una forma de divulgación, llega a todos los medios y se va transmitiendo de boca en boca, de oído en oído y esa es una manera que ustedes acá están colaborando con los territorios estos que tienen problemas de contaminación. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa y hablar de un tema tan importante para el país como es la protección de los recursos hídricos. Si ustedes quieren conocer este decálogo pueden consultarlo en confidencial.com.ni. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.